Música Colgado fue en la cruz Estaba ahí la salvación Por Adán y mi pecar Puesto fue sobre él Por esa cruz llegué a saber Cuán tierno amor que me alcanzó Por esa cruz me perdonó Y me salvó por esa cruz Compasión derramó en la cruz Por ti por mí Libre por su sangre ahí Y así me redimió Por esa cruz llegué a saber Cuán tierno amor que me alcanzó Por esa cruz me perdonó Y me salvó por esa cruz Y nunca yo podré pagar la gracia que él me dio Más vivir a Cristo le daré Por lo que hizo por mí Por esa cruz Por esa cruz Me perdonó Me perdonó Y me salvó Por esa cruz Por esa cruz Por esa cruz Por esa cruz Por esa cruz